En uno de nuestros templos, aquí en este hermoso puerto y en este malecón, se llevará a cabo nuestra escuela dominical de hora y media. Para que entonces, conforme a tu fe, des libertad a tu espíritu y también glorifiquemos a Jesucristo el Señor. Desde este momento, puedes tú también, bueno, dar reconocimiento al que hemos recibido como el embajador del reino de los cielos. Tú que vienes desde Las Chuapas, tú que vienes de Coatzacoalcos, de la sierra, de aquellos lugares de José Portí de Domínguez, de Tonconada, de Linda Vista. De Jaltipan, de Izubapan, de Covarrubia, de Barrosa, de toda esta franja de la costa, de los Tuzlas, de todos los hermanos que forman, que formamos la iglesia de Dios vivo. Columna y Apoyo a la Verdad, la Luz del Mundo, aquí en este puerto de Veracruz. Podemos dar libertad a nuestro espíritu. Ha terminado el acto cívico y hemos dado a César lo que es de César. A hoy corresponde dar a Dios lo que es de Dios. Creo que ya en nuestra fe, si volteamos hacia los cielos, veremos un arcoiris en este instante. Podemos mirar hacia el sol. Creo que esto para nosotros es una manifestación muy significativa. Ví descender del cielo un ángel. Así estaba escrito en aquellos tiempos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como hoy es revelado a su apóstol, Samuel Joaquín Flores. Así es. Todos sabemos que así ha sido. Ya Dios lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra fe. Esa es nuestro amor. Si en este momento que se está transmitiendo vía internet este mal evento a todo el mundo, si el apóstol de Jesucristo nos está viendo desde su lugar, deseamos que Dios lo fortalezca, deseamos que Dios lo bendiga, que Dios le conceda mucha salud y muchos años de vida para seguir guiando a este pueblo. El próximo 9 de junio inicia el año del jubileo, en donde la iglesia esparcida por todo el mundo.